En este momento es una preparación magistral. Eso significa que no viene el producto preparado, sino que hay que prepararlo especialmente para cada caso. Desde que se hizo público que tuvo un buen efecto sobre las personas que están padeciendo este virus, ¿ha aumentado los pedidos en la farmacia? No, no han aumentado porque, digamos, no hay todavía un uso... Ciprosa no ha autorizado su uso todavía. Está en una etapa, en un protocolo experimental para ver si realmente anda bien o no. Hay otras provincias que ya lo están utilizando. Siguiendo ese camino, el Ciprosa ha decidido también utilizarlo, pero todavía, digamos, tienen que... Las pruebas clínicas de este medicamento para el COVID no están terminadas. Entonces, por eso es que no está autorizado el medicamento este. ¿Qué medicación se usaba para otras enfermedades? Ha sido estudiado en un principio y utilizado para otra enfermedad. En ese momento, digamos, se ha hecho la prueba para una fibrosis pulmonar y no se ha hecho para COVID porque no existía COVID en ese momento. Hace 7, 8 años no teníamos este problema, esta pandemia. Por eso es, digamos, que se ha hecho los estudios para lo otro y no para COVID. Entonces, ahora, como no tenemos estudios que avalen el uso de este producto para esta enfermedad, es que no está autorizado. Y tengo, bueno, cambiándolo de tema, ¿han sufrido incremento las medicaciones en este último tiempo? Sí, los precios de los medicamentos, mes a mes, digamos, vienen acompañando, lamentablemente, la inflación. O sea, todos los meses, la industria farmacéutica le pone su granito de arena a este fenómeno y aumenta los medicamentos. ¿Qué pasa con el paracetamol? ¿Se consigue? Sí, no hay problema con el paracetamol. El paracetamol ha sido problemático en el mes cuando se declaró la pandemia, que era el mismo tema de los barbijos, el alcohol, todo el mundo se le compra barbijos, alcohol, paracetamol. Hoy se consigue todo, no hay ningún problema. La gente ya entendió que no hacía falta llenarse de paracetamol, ni de alcohol, ni nada. ¿Tiene un porcentaje de cuánto fue el incremento? No, ¿el incremento de qué? De la cantidad. Y estamos en el orden del 35% en este año. ¿Se espera que la medicación vuelva a sufrir otro incremento? Ya te digo, la industria farmacéutica todos los meses pone su granito de arena para que los medicamentos vayan subiendo. O sea, el 2, el 3, el 4, no es parejo, digamos, pero sí todos los meses tienen incremento. Gracias. 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 Gracias.